...y gritos de ánimo... ...que vaya a estar muy bien, cuidado... ...esta mañana les han trasladado, custodiados por la Guardia Civil... ...a otro centro de la línea de la Concepción... ...el alcalde ha mostrado su indignación... ...dice que esta medida de la Junta de Andalucía... ...de quien depende la residencia desde el viernes, llega tarde... ...hacia así un secuestro impuesto... ...ya teníamos todo, incluso la disposición de diferentes locales... ...para poder cumplir con el aislamiento pertinente... ...solo en este centro se han contabilizado 58 positivos... ...38 de ellos en residentes mayores y 3 han fallecido... ...desde el Gobierno andaluz desmienten que se hayan despreocupado... ...de la situación como ha dicho el Edil... ...una vez vaciada se ha procedido a la desinfección de las instalaciones... ...en Barcelona la Fiscalía Provincial ha abierto una investigación... ...para esclarecer qué ha ocurrido en las residencias de dos municipios... ...en la de Capellades donde hasta el momento han muerto 13 ancianos... ...y otra en Olesa donde han fallecido 13 residentes... ...después de que ayer la ministra de Defensa afirmara... ...que se han encontrado ancianos muertos en residencias... ...hoy insisten en que aunque no se conocen las razones... ...esto está pasando... ...es cierto, se han encontrado personas fallecidas... ...en algunas residencias... ...y estas declaraciones han indignado al personal de los centros... ...no se puede asegurar por la ministra Robles... ...que los cadáveres encima... ...están en las habitaciones compartiendo con los usuarios... ...acompañantes vivos... ...reconocen que en algunos casos tienen que esperar... ...más de 24 horas a los servicios funerarios... ...es lo que ha ocurrido como nos confirman en esta residencia de Madrid... ...falleció una persona el sábado... ...y cumpliendo todos los protocolos que el propio ministerio nos indica... ...defienden que se están siguiendo los protocolos... ...que indican que deben aislar al fallecido en una habitación... ...y no moverlo... ...mientras en las residencias siguen desbordados... ...estamos trabajando por menos de la mitad del personal... ...ha caído todos los compañeros... ...necesitamos ayuda... ...es la llamada desesperada que nos han hecho llegar... ...los trabajadores de la residencia González Bueno de Madrid... ...y lo mismo está ocurriendo en muchas otras... ...que a día de hoy están muriendo abandonados... ...sin nadie que les coja la mano... ...sin nadie que les pueda dar un vaso de agua... ...desde el gobierno insisten en que son las comunidades autónomas... ...las que tienen que hacer cumplir el protocolo trazado... ...desde el Ministerio de Sanidad.